Muy buenas tardes comunidad restrepistas, el día de hoy haremos un recorrido interesante sobre nuestra segunda casa. El Colegio Técnico José Félix Restrepo, institución educativa, cumple 40 años. Formamos líderes en transformación social. Somos una comunidad educativa que ofrece sus servicios en los niveles de educación preescolar, básica y media. Además ofrece 14 líneas de proyectos educativos. Entre estos se implementa el programa Volver a la Escuela. Esos dos estrategias educativas, procesos básicos y aceleración. Y ahora, momento de contar. Algunos apartes de la historia del Colegio Técnico José Félix Restrepo. Ubicado en la localidad cuarta de San Cristóbal, al sur de Bogotá, inició sus labores el 4 de marzo de 1982 con 20 profesores, un orientador y 11 cursos de sexto grado. Nuestro colegio ha dejado huellas desde el primer rector encargado en 1982 hasta el rector licenciado en el 2015, Jimmy Alexander Giraldo Alegría, quien desde su llegada y junto con el equipo de gestión y los docentes, asumió el compromiso de reformular los procesos con los cuatro pilares básicos. Aprendizajes, retención, acompañamiento y promoción. Nuestro colegio ha tenido reconocimientos a nivel local, nacional e internacional. Reconocimientos en lo ambiental, en la inclusión, tanto por el Jardín Botánico, la Personalería Distrital, la Fundación Sanar, por nuestra recolección de tapas y el canto al agua, por fe y alegría, por las mejores prácticas ciudadanas y de convivencia, mejor práctica ambiental y conservación biodiversidad, Bilbo, en el 2015. Prácticas inclusivas del cáncer en el 2016. Premio Latinoamericano en Guayaquil, categoría agua. Desarrollo sostenible, gracias al espectador. Mejores proyectos de innovación, convocados en la noche de los mejores en el 2020-20. Mejores colegios del 2020. Y logros en robótica y la banda marcial, desde el 2005 al 2019. El colegio José Félix Restrepo empieza a reflexionar sobre su papel como escuela con el deber de formar una nueva sociedad. Pero encuentra un problema urgente y es cómo ayudar a estos nuevos estudiantes que presentan dificultades de asimilación de sus aprendizajes si los colegios no están preparados para asumir este reto. De manera que la comunidad educativa busca aproximarse a las familias para sensibilizar a la escuela, buscando alternativas que permitan atender con calidad, pertinencia y humanidad a los estudiantes en condición de desplazamiento. Así es como nace el interés por la inclusión y por ende el programa de la Secretaría de Educación Distrital Volver a la Escuela queda como referente, como un modelo flexible que busca dar una respuesta a la condición de extraedad, al fenómeno del desplazamiento, a la baja autoestima, al fracaso escolar y a bajar los índices de deserción que la Ministra de Educación, en su momento Cecilia María Vélez White y la Secretaría de Educación Noemí Arias Otero marcan como compromiso distrital. Ahora vamos a ver nuestros propósitos del modelo y de estrategia. Tenemos dos estrategias. La estrategia procesos básicos que busca que los niños accedan a la lectura y a la escritura, al pensamiento matemático, que se fortalezca su dimensión socio-afectiva, la adquisición de hábitos de estudio, el manejo de normas y los procesos de convivencia. Ahora vamos con aceleración primaria, que busca que las y los niños, niñas y adolescentes nivelen los grados de la básica primaria en un año lectivo. Desde las estrategias pedagógicas, se trabaja en las áreas disciplinares propias de la educación primaria y el fortalecimiento de la autoestima, a partir de la recuperación de la autoconfianza y el afianzamiento de las fortalezas personales. Anécdotas. Recuerdo varios estudiantes que han marcado la vida y el corazón, tanto de su maestra como de sus compañeros, porque ahorita han realizado su sueño. Soñaban con ser poetas, con contar, pintar con palabras a través de esa magia, que son las palabras que llegan al corazón, son grandes publicadores de poemas a través de las redes sociales. Otros quisieron ser esas personas que querían destacarse en el deporte y lo lograron hacer, así no fue en nuestro país. Y desde allá recibimos sus saludos, sus aplausos y sus buenos deseos. Y otros están conquistando sus sueños en la noche, porque por situaciones familiares, económicas, han tenido que interrumpir sus sueños, porque tuvieron que escoger entre atender a su familia o culminar sus estudios, pero que lo han hecho paso a paso y los veo por los pasillos del colegio con esa ilusión de marcar la diferencia y de ser esos líderes que persiguen nuestro colegio, transformando sus vidas, sus familias y sus entornos.